Hey que onda amigos de youtube, un video super corto nada mas para invitarlos porque el dia de hoy voy a tener un live stream aqui en youtube el link va a estar en la descripcion va a estar a las 7.30 de la tarde, hora del centro de mexico no mas seria cuestión de que ustedes lo conviertan a su horario y de que va a adaptar, bueno esto va a depender de ustedes señores va a depender si ustedes quieren que hable de la ley acta y responda a preguntas que ustedes tengan o si quieren que lo haga de minecraft como vamos a hacer esto? muy sencillo, aqui abajo de la descripcion bueno en la caja de comentarios voy a dejar dos comentarios uno que va a decir, hablamos de ley acta y respondemos preguntas y otro que va a decir, jugamos minecraft ustedes van a darle like al que mas les guste y ese va a ser el que va a ganar es que bueno, muy sencillo amigos, ojalá pueda contar con su presencia hoy 7.30 de la tarde aqui en youtube y bueno nos vemos mas tarde, bye